me está golpeando ok, mira tú lo traes, me va a poner los brazos y mira está listo y usted viste la diferencia también yo hago esto y él va a y se va a retorcer y yo hago esto, cara y mira, mira como la jaja de acuerdo son las veces cuando les da referencia el pagar de clínica que yo he aprendido en los años yo ahora mismo estaba yo ahora mismo como 4 iniciando el deporte ustedes yo me estoy enseñando realmente lo que es el combate real cuando usted irá a llover que ustedes dominan el combate de los tíos y yo les enseño les enseño combate espectra que ya es otra cosa les enseño a romper los dedos como romper las piedras como romper el cuello oítenme adiós